Y we're not listening to the Sauru Beats Cushion money money, cushion money money Out the party party, cushion money money Cushion money money, cushion money money Out the party party, cushion money money El parilo le beso cada vez que llego a el Pasando los cien se ven la pieles caer Vamos en la play que me quiero ambientar Vamos a caer la grifo que me quiero poner mi party Money money, party party, party party, money money Cushion money money, cushion money money Cushion a gente sale besta y dice Ahú, porque la pasamos bien Humiliza mi salud y van otros dos por él Llegamos ambientamos a toda la cancha No olviden el clásico, chichi pa' la banda No compre ese mi hobby si quieres share de esmadre Si no quieren acorde se respira a toda madre Vamos a la fiesta y yo dos sin medida Plan está cantando, las manos arriba Me gusta andar prendido, con cotorreo chido Acá con nosotros, nunca es lo mismo Báilele hasta abajo y no se ponga a sus moños Que en este party me quiero poner cachondo Se acabaron los doces, vamos por otro Oye nena, lo que pase se queda entre nosotros Double G-J shot right into the party party Bitches on me, on me homers, rollin' that marijuana Come on, here they quit it, haters wanna be me, be me, baby Get wet when they see me, see me Esa clan de rimas, bitch, you came to see us Rollin' down that blunt, what? Getting high, high, haters wanna die, die Seed the other shit is scary, Scott, ha, ha We got their fuckin' bottles, whiskey, vodka And tequila, wanna rate us, you fuckin' policia We got that coat, dope, crack, that shrooms Bitches and the runes, nigga, you know how we do Now put your hands up, up, look like the club, club Them boys workin' like them on the Eps Crushin' money, money, crushin' money, money After party, body, crushin' money, money Crushin' money, money, crushin' money, money After party, body, crushin' money, money After party, ah, llega su body, yo Como dice mi gente, entre más corriente, más ambiente La más divina con nosotras, la dignidad la pierde Yo Crushin' kill this vibe, you know how we rhyme We got the drugs and alcohol, all the time This is how we party, do the juggie juggies Can't daddy, all we got that ass, drop that 40 Desmadre como locos, el respeto a la basura El alcohol subiendo, chicas mueven su cintura Dime que quieren hacer, si ambiente lo tenemos El humo me viaja cuando la hierba encendemos Girls stupid, you know it Bottles on the floor, bitches grindin' always wanted more Drugs, sex and alcohol with the young fuckers Bitch swing it all El coco se aleve, estás cuando el alcohol se me sube Las mujeres desnudándose y el cabrón por las nubes Sonda high, papá, mira como se divierte Cushin' money ambientando toda mi gente Seguimos piseando y seguimos quemando Seguimos bloqueando y seguimos festejando Me despido porque en las nubes ando Y, Y, B y Latina, yo Cushin' money money, cushin' money money At that party party, cushin' money money Cushion money money, cushion money money After party party, cushion money money Cushion money money, cushion money money After party party, cushion money money Cushion money money, cushion money money After party party, cushion money money Cushion money money, cushion money money After party party, cushion money money Cushion money money, cushion money money After party party, cushion money money ¡Gracias por ver!